No importa el tamaño de tu elección, lo importante es que sea perfecta para ti. Si elegiste vivir rodeado de arte, ¡genial! O incluso si lo querés vivir en cualquier lugar. O los que eligen verse bien en todos lados, ¡relájate! ¡Ve lo de la forma que quieras! ¡Total, es tu onda! Y si es viernes, quizás una tarde de cine sea la mejor elección. O con los amigos, en la terraza, ¡haz de tu estilo la mejor elección de tu vida! Mi elección, mi Lifestyle TV. ¡Gracias!